Buenas tardes, perdonen el atraso, pero estábamos en el Vieda Morales, recibiendo el primer vuelo producto de una ley única en América que es la ley de boletos aéreos más baratos. Como sé que muchos de ustedes viajan, tengo que explicarlo para que les saquen provecho. Resulta que Leo Castellón la semana pasada fue de San Pedro Sula a El Salvador. Y ese viaje, ida y vuelta, le costó 790 dólares. Y creo que no se tardó ni media hora. Ahora cuesta 176 dólares ida y vuelta ir a El Salvador. Nos ha costado traer a Volaris, embajador. Porque tenían razón, no le salían los números. Pero menos le salían al pueblo hondureño porque solo un pequeño grupo puede volar. De Tegucigalpa a pagar a Miami 1.200 dólares. Es una barbaridad. Entonces quería yo darle la bienvenida porque yo lo fui a buscar también a México. Luis Mata ha tenido cuatro años de estar conversando con ellos y ahora aterrizó por primera vez la primera línea aérea de bajo costo en Honduras. Y ya tenemos otras cuatro listas. Nuestros hermanos inmigrantes que a veces regresan apenas una vez al año ahorrando, ahora van a poder venir tres. O muchos hondureños que nunca han podido viajar lo van a poder hacer. Y hoy también le lanzamos el reto a las líneas aéreas. Para que los vuelos en Centroamérica sean realmente considerados como domésticos o locales, también les vamos a reducir la tarifa. Y vamos a ser el primer país en Centroamérica porque tenemos un potencial turístico. Aquí en este país está la mayor diversidad de destinos turísticos a cortas distancias y ahora a más bajo precio. Pero ese es un concepto nada más de varios que constituyen lo que ya se mencionaba aquí, la plataforma logística de Honduras para las Américas. Bueno, hace ya varios años, casi una década, yo vine aquí al puerto, más de una década. Obviamente mi pelo no era gris todavía. Y le dije a un grupo de porteños, no es justo que este puerto que en el pasado había sido el referente del Caribe esté prácticamente quebrado. Yo sentía mucha tristeza porque la magnitud de la potencialidad que tiene este puerto, ahorita apenas la comenzamos a ver y ya somos el referente en la región. Nos tocó en el 2011-2010 aprobar la ley de alianzas públicas y privadas. Y muchos, como siempre, dijeron, no, quiere privatizar todo. Y les digo, lo que queremos nosotros es usar un concepto que en otros países del mundo ha permitido un crecimiento económico impresionante. Y vine a hablar inclusive con los miembros del sindicato aquí. Y gasté horas también. Y era presidente del Congreso, casi no me tocaba a mí. Me hubiera tocado al presidente de la República, pero me tocó enfrentarlo. Y finalmente conversamos y miren hoy lo que es Puerto Cortés. Somos más competitivos que en toda la región, excepto Panamá, porque es el canal de Panamá. Pero los movimientos que detienen hoy no se tenían antes. Y esto, que hoy estamos también poniendo a disposición de los conductores, de la gente, también manda un mensaje. No solamente son las grúas, no solamente es la tecnología, no solamente es más movimiento en el puerto. Tenemos que pensar en la gente. Un viaje en un camión de esos es una gran responsabilidad. Y a veces la gente tiene que viajar de noche. Entonces el tema humano también está presente. Porque debe ser el punto de partida y el norte. Que el ser humano esté bien atendido. Y por eso me alegra estar aquí. Y dije yo, no me la voy a perder porque además acabamos de estar de aniversario. Y digo acabamos porque somos parte de ahí. Y quiero decirle a la empresa nacional portuaria. Desde el 2010 con algunos hemos tenido algunas diferencias. Y yo hablo como hablo. Yo no nací diplomático, ni me formé diplomático. Pero hoy los puntos de vista de ustedes y los que yo les planteaba en aquel entonces y lo que hemos venido construyendo, nos indica que teníamos la razón. Porque esto ha generado más empleo y más oportunidades para Honduras. Obviamente que estamos viviendo situaciones difíciles a raíz de la pandemia y cómo se está moviendo toda la carga marítima mundial. Cómo se han incrementado los costos. Y eso me preocupa a mí porque va a pegar en el consumidor. Y yo tengo que velar por ellos también. Quiero pedirle aquí públicamente a las concesionarias. Van a decir este muchacho es irreverente. No. Quiero pedirles por favor que evitemos en lo posible hablar de incrementos de tarifas en este momento. Yo tengo confianza que pronto se va a ir arreglando esto y la economía hondureña aquí es donde viene la contraparte. La economía hondureña será la que más crecerá al final de este año de toda la región. Y eso se va a traducir también en beneficio para los concesionarios. Y lo digo por lo siguiente El café hoy en Honduras va a representar en esta cosecha que comenzó el primero de octubre más de mil quinientos millones de dólares. ¿Por dónde va a salir ese café? Por aquí ¿Por dónde van a entrar los insumos? Y muchos de los fertilizantes ahorita se han incrementado de tal manera que tengo miles y miles de productores que me dicen Presidente no hay forma de que nosotros sigamos produciendo así. Y si ellos dejan de producir se nos encarece el precio de la canasta básica o no vamos a poder exportar. Entonces tenemos que cuidarnos todos. Por eso desde que Alden Rivera estaba de Ministro de Desarrollo Económico montamos una mesa para platicar permanentemente. Y ahora con María Antonia la convertimos en el Consejo Nacional Logístico. porque como decía usted es un tema de generarnos confianza y en esa mesa podemos manejar todas estas cosas porque al final tiene que ser un ganar-ganar. Sin el pueblo hondureño no somos muchos me refiero a ustedes los que están aquí en la empresa nacional portuaria o en la concesionaria. Sin el resto del mundo tampoco. Entonces nosotros somos una ventana de ir y venir. Pero también quiero decirles que hace unos cinco meses en las revisiones con el Fondo Monetario Banco Central nuestro Gabinete Económico inclusive las calificadoras de riesgo país las más famosas del mundo Standard & Poor's y Moody's decían dos cosas. Uno que a pesar de la pandemia y a pesar de las dos tormentas del año pasado y de la baja que tuvimos en la economía Honduras iba a mantener su calificación de riesgo país no solo estable sino que es la más alta de la historia. La seguimos manteniendo. Pero la noticia de esta madrugada es la siguiente que allá hace cinco meses decían Honduras en este año va a crecer entre 3.2 a 5.2 su economía. Pues no fíjense que lo menos que vamos a crecer ahora es 5.2 y probablemente vamos a llegar a 6. Y tenemos una macroeconomía sólida que genera confianza. Por eso así como la transformación que se ha visto en la empresa nacional portuaria y lo que hemos hecho en aduanas ustedes son testigos lo que hemos hecho también en la parte de migración toda la inversión que hemos hecho en la parte logística no lo hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido una macroeconomía sana. Y muchos dirán sí pero yo todavía no estoy convencido si como de eso claro que sí les voy a explicar si Honduras tiene una macroeconomía sana ustedes van a ver reflejado en un ejemplo muy sencillo el beneficio don Luis Mata que trabajaba en los bancos antes y lo rescatamos pasó un proceso de transformación y con su experiencia en la banca y ahora con un sentimiento también muy humano de servicio me decía que allá por el 2009 8 las tajas de interés en promedio andaban en 36% y ahora están en 11% y si alguien quiere hacerse de su vivienda y tiene la posibilidad de la deducción en su planilla puede sacar su casa a 20 años plazo 5% la tasa de interés no porque el banco quiera darle esa tasa es porque nosotros le pagamos a ellos para que le den esa tasa pero en suma la cuota para pagar su casa mensualmente es menos que lo que podría pagar por el alquiler de esa misma casa miren que bonito problema tenemos en el Valle de Sula no hay bloques usted tiene que esperar 45 días 60 días hay construcción pero sobre todo estoy viendo que la gente ahora sí va a tener su propia casa los productores del agro ahora tienen tasas de interés a 5% al año y antes ni les prestaban eso no lo lograríamos si no hubiéramos puesto las finanzas en orden si no hubiéramos trabajado en recuperar también la paz y la tranquilidad que es una lucha de todos los días porque venimos de ser el país más violento del mundo San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo Tegucigalpa la tercera y digo esto porque es importante no retroceder no volver a lo mismo o algo peor hemos avanzado mucho los hondureños y hemos aprendido a crecer en la adversidad porque somos el país más afectado por el cambio climático pero miren ahora ya tenemos diseñado y comenzando con la primera represa un sistema de defensa ante inundaciones y ante la sequía de 16 represas la primera el tablón que pronto inicia es una construcción porque la desgracia que vivimos con esta iota principalmente en el Valle de Sula no tiene precedentes una destrucción y aquí también cerca de Omoa gente de Ucigalpita por aquí anduve gente que lo perdió todo y no hubiéramos podido darles un bono de 8 mil empiras más sus dos camas y todos sus enseres si no hubiéramos tenido en orden las finanzas y como nadie se lo esperaba tuve que ir al congreso a pedir que me aprobaran ese dinero y me sorprendí porque hubieron unos diputados que se opusieron y yo dije ¿cómo alguien se puede oponer a esto? o no han venido o no lo han visto por televisión o no sienten también se opusieron a la ley de vuelos aéreos más barato pero al final terminé de entender que así es la democracia y la gente tiene que escoger entonces no olviden cómo estaba Puerto Cortés allá por el 2009 10 y 11 para que ustedes que son los que escogen las próximas autoridades ustedes se aseguren que el país siga avanzando y que los que vengan no hagan menos que lo que ya hicimos ustedes y nosotros juntos sino que más yo sé que se puede hacer más y aquí es donde viene la parte del futuro no sé si me ponen perdón que me sienta como maestro aquí pero quiero explicarles esto porque estamos en un extremo en un polo en un componente del sistema logístico Puerto Cortés ¿sabían ustedes que verlo disimuladamente? estuvo conmigo en el congreso cuando hablábamos de esta concesión y le digo yo bueno yo estoy convencido pero quiero que haga usted su argumentación y me dice Juan Orlando en un viaje desde Puerto Cortés hasta el sur en ese montón de baches se van por lo menos una o dos bombas me dijo de una que de amortiguación ¿verdad? las bolsas bombas de aire bolsas de aire y me dijo solo eso cuesta la mitad del flete y ahora ¿qué tal? se lo dije y lo hicimos ¿sí o no? y gracias por su consejo entonces ya unimos aquí pero San Lorenzo tiene ciertas limitaciones y aquí es donde viene la otra parte le acabo de decir a Leo deme el mejor ejecutivo a la portuaria porque le quiero encomendar una misión que es una misión trascendental para este país yo voy a conseguir prácticamente el financiamiento para unir Coyolito con Palmerol perdón con Amapala Amapala Coyolito y luego el puerto de Amapala al desarrollar Honduras el puerto de Amapala un puerto moderno así como este nosotros saltamos a una dimensión impresionante y los que saben de puertos lo saben lo conocen saben el potencial que tenemos ya estuve ayer en Amapala reunidos con alcaldes pescadores fuerzas vivas y les dije quiero que vayan a ver Puerto Cortés para que se den cuenta el potencial que tiene Amapala y una vez que eso ocurra los grandes inversionistas del mundo la gente que conoce logística va a decir ah ya no solo en la calle o la autopista de cuatro carriles y dos modernos puertos van a decir pongamos el tren interoceánico ese es el reto que le dejamos a la próxima generación ahora también tenemos la posibilidad del desarrollo de Puerto Castilla el segundo puerto con mayor profundidad en el Atlántico Latinoamericano consolidación de carga o se entrega y se dispersa pero también nos hemos dedicado a construir los corredores para cada una de las fronteras de Tegucigalpa allá a Choluteca a Namacigüe a Lamatillo hay una carretera de primera que nunca la habían tenido si ustedes van de Tegucigalpa a Danlí van a encontrar una carretera en construcción ya casi por terminarse como que se estuvieran en Europa y te estamos construyendo también todo el corredor Lenca y luego de Santa Rosa de Copán a la frontera con El Salvador y Guatemala ya tenemos el financiamiento con el Banco Centroamericano y yo les digo a los de INSEPI en vez que se encargan de esto no me vayan a fallar con eso porque esa es mi tierra no me van a dejar entrar a Occidente y no la hacemos y luego es un sistema que lleva aparejado lo siguiente un sistema aduanero de primera la aduana sin papeles facilitarle a la gente con uso de tecnología y si hablamos de aeropuertos pues en Palmerola está iniciando lo que va a ser una ciudad de aeropuerto si ustedes van ahí van a pensar que están en otro país la ampliación que vamos a hacer en el Vieda Morales un 25% adicional a la infraestructura que ya tiene también es el primer paso de una ciudad de aeropuerto todo este sistema logístico es al servicio de las Américas esto lo hablamos en el 2010 y 11 y muchos me preguntaban ¿y qué es eso? bueno hoy aquí está buena parte ya prácticamente terminando esta primera etapa pero vendrán otras y aquí quiero dejarles un reto tenemos que ser siempre los más competitivos de la región si no ustedes saben que los negocios se van para otro lado y si por querer ganar más en un pequeño tramo perdemos el resto nos hundimos todos el reto es todos los días ver cómo somos más competitivos cómo somos más productivos y poner el ingenio a trabajar y aquí está don Rafa que él estaba en un evento en San Pedro y yo les dije si yo soy presidente les hago un reto a ver si ustedes los empresarios trabajan más horas por Honduras que nosotros desde la presidencia porque sé que son gente laboriosa pero quería elevar el estándar y nos hemos entregado en alma, vida y corazón con nuestro equipo a transformar el país ya no somos el país más violento del mundo aquí están viniendo a ver qué hicimos para hacerlo en otros países en materia de seguridad todo el mundo dijo cuando llegó a la presidencia vamos a cerrar la cárcel de San Pedro Sula yo creo que estaba en la casa de un hermano de Rommel y él estaba ahí y les dije yo no lo voy a decir en campaña pero lo vamos a hacer ¿lo hicimos o no? ese mes bajó en más de 37 puntos la incidencia de violencia en todo el país hicimos la operación más grande de América Latina en un solo día moviendo la mayor cantidad de reclusos con cero error ahora me da risa porque el día antes teníamos la gente de inteligencia habíamos infiltrado unos ahí y hasta una periodista se dio cuenta que esa amiga mía ya sabe me dice cómo están esos reos en esa ahí imagino le digo que ya tienen que tener alguna idea pero queremos que todo sea pacífico no me dice quiero que escuche y estaba un grupo en la noche antes de sacarlos de ahí en coro gritando y saben que gritaban fuera jo y dije yo ese grito lo he escuchado en otro muchacho gordito serán de los mismos dije yo y después cuando ingresamos una vez que salieron fuimos a ver todo lo que tenían ahí esa era una universidad o una alta escuela del crimen no solo para planificar sino ejecutar de ley decidimos arriesgarlo todo para recuperar la paz del país y si mi consejo vale para los que vienen próximo presidente diputados y alcalde nunca permitamos olvidar que la seguridad se cuida todos los días cada hora cada minuto y cada segundo perdimos 72 mil vidas a raíz de la violencia y lo peor es que un montón de gente se acostumbró a eso prohibido olvidar no lograríamos hacer todo esto que hemos hecho si no hubiéramos mejorado la seguridad me criticaron mucho por crear la policía militar por usar los militares en tareas de seguridad y ahora la policía después de que le intervenimos la transformamos los líderes policiales dicen si no hubiera sido por nuestros hermanos de fuerzas armadas no logramos recuperarnos y ahora tenemos una policía diferente fortalecida un sistema de inteligencia diferente y todo eso se hace con dinero también o sea que estamos queriendo dejar la vara alta para los de la ciudad les traduzco vara alta en mi pueblo significa dejar alto el estándar para que los que vengan no hagan menos que eso si hacen lo mismo que hicimos nosotros pues habrán pasado más o menos pueden hacer más y estoy seguro entonces sepan escoger compatriotas hermanos hondureños para que este país salte a las grandes ligas como ya lo estamos haciendo en el tema logístico como ya lo hicimos en café como ya lo hemos hecho en otras áreas eso que seamos un país pequeño no quiere decir que no podemos ser de los mejores así es de que de eso se trata y finalmente quiero agradecerle a todo el equipo de la portuaria a todo el equipo de las concesionarias de los usuarios de este gran sistema quiero agradecerles porque me ayudaron a hacer realidad un sueño que cuando lo vine a decir aquí allá por el 2011 algunos no lo entendieron otros no creyeron otros también se rieron pero aquí está este tema logístico de servicios es crucial para generar empleo y generar más oportunidades para nuestra gente y no puedo dejar de mencionarles ustedes saben que hay una crisis en Europa y en Estados Unidos por la falta de conductores de equipo pesado que sean debidamente certificados y especializados nosotros la tenemos aquí también estoy armando el grupo de escuelas que certifican a estos conductores y estoy tratando de convencer al Congreso que le haga unos cambios a los requisitos sin sacrificar el concepto de certificación que nos identifique que la persona es seria y que garantía para usar ese tipo de vehículo y además Romen y Benjamín y los que están aquí también queremos desarrollar un producto financiero con Banprovi para que el que quiera comprar su cabezal su camión lo compre y nosotros se lo financiamos a 5% la tasa de interés a largo plazo esa es competencia para ustedes pero todos ganamos si hacemos esa competencia y eso nos va a permitir también exportar mano de obra la crisis de Europa es en este momento por falta de conductores especializados y de Estados Unidos también y miro un video el otro día creo que es de por aquí de Omoa o de Puerto Cortés un muchacho lo formaron en una escuela aquí lo certificaron y allá está ganando 80 mil dólares al año y queremos que el sistema de estas escuelas vaya complementado con una beca que nosotros le vamos a dar mientras duren los tres meses de formación entonces lo digo para que todos ustedes aprovechen y puedan mandar la gente que pueda beneficiarse de eso bueno perdón porque me he extendido mucho pero yo me emociono al ver esto diferente a como lo vi en aquel momento y saber que ustedes han trabajado arduamente para que este sueño se convierta en realidad no podía dejar de venir a darle las gracias confianza en esa mesa del Consejo Nacional Logístico va a significar mantener la competitividad del país ver esas bandas transportando yo dije ¿será que estoy en Asia? cuando lo miré no es Honduras si ustedes viajan de Palmerola en la noche como lo hice el viernes pasado a la una en la mañana y ver esa autopista es Honduras un lugar allá en Occidente que cuando yo tenía 8 años en la calle central solo pasaba un carro en una hora y pasaban más los burritos cargados de leña que carros y solo había un bus que lo transportaba la gente de gracias a Santa Rosa de Copán y ahora hay una gracias donde no tenemos espacio para más vehículos no hay parqueos porque la industria turística repuntó a propósito vayan vieron que bonito es ver a Omo el distrito turístico ahora y aquí ven los 8 distritos turísticos que hemos creado olvídense bueno y puedo seguir aquí estoy contento estoy alegre ya mi gobierno está por terminar al próximo que venga y a los diputados también del nuevo congreso a los alcaldes les deseo lo mejor porque si les va bien les va bien a Honduras solo quiero pedirles que no olviden que la seguridad no se debe de dejar de atender ni un segundo y que hay que trabajar y que hay que mantener o mejorar las calificaciones que ya tenemos y que no hay que olvidar cuáles son los ejes de mayor potencialidad de este país y que la razón de ser del gobierno es la gente para que no vuelva a pasar que cuando hay un problema de inundación no quieran apoyarme a la gente que lo perdió todo tenemos que ser más sensibles con todas estas cosas y obviamente el ánimo la esperanza de que si podemos salir adelante gracias nuevamente que Dios bendiga Puerto Cortés que Dios bendiga Honduras y Leo no nos vamos de aquí si no me presenta el ejecutivo que le pedí porque quiero ponerlo ya 24-7 para que me desarrolle el puente y el puerto de Amapala que ya tenemos el financiamiento y vamos a entrar a las grandes ligas del mundo le vamos a pagar bien muchas gracias bendiciones a todos y muchas gracias pastora gracias